Aplausos Hey Bsh Bow 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 ¡Gracias! 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 Estás presente, te extraño tanto Que me repartiste, primavera Cuando tú no estás presente, te extraño tanto Ay, me llamo si tuvieras, te extraño tanto Yo voy a olvidar tus ojos en la vida Ay, me llamo si tuvieras, te extraño tanto Como olvidar tus ojos en la vida Te extraño tanto Ay, me llamo si tuvieras, me llamo si tuvieras Que me repartiste, te extraño tanto Y yo no vuelvo a verte, te extraño tanto Y yo no vuelvo a verte, te extraño tanto Ay, me llamo si tuvieras, me llamo si tuvieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!